¿Cómo podemos evaluar el impacto de la tecnología? En la seguridad, la calidad, el cronograma y costos de distintos robots en construcción. Entonces, ya yendo directo al tema, mi idea es empezar, ¿por qué necesitamos robots en obra? ¿Cuál es la motivación de esta investigación? Y en verdad, creo que muchos de nosotros estamos también familiarizados con este tipo de imágenes en la industria automovilística. Ahora, los robots han completamente incrementado la producción de autos. Hoy en día, por ejemplo, los autos son mucho más complejos de lo que eran antes, con más de 30.000 partes, pero Ford puede terminar de ensamblar un auto cada 53 segundos. En construcción, aún tenemos un gran desafío por delante, porque cuando miramos a nuestra productividad se ha mantenido bastante similar a la de los últimos 50 años, y aún dependemos de muchas tareas repetitivas y difíciles del punto de vista físico para los trabajadores. Si bien hemos tenido mejoras en cuanto al manejo de la información, la dirección de obra, e incluso también utilizando prefabricación, como en este ejemplo, hay ciertos elementos que tienen que ensamblarse de forma manual en el sitio. Entonces, es por eso que nuestra investigación se enfocó en estos ejemplos de tareas que sí o sí tenemos que realizar en obra que no podemos prefabricar, y ver cuál podría ser el impacto de la robótica en esta industria. Claramente, en industrias como la automovilística, el impacto ya está claro en cuanto a la utilización de robots, pero nos interesaba saber si los robots en construcción iban a alcanzar resultados similares en cuanto a la calidad, costo, productividad y seguridad. Hemos visto en los últimos años nuevos robots para construcción que han comenzado a surgir. Por ejemplo, el de arriba es un ejemplo de Shimizu para colocar plagas de yeso. Luego tenemos a Spot de Boston Dynamics para monitoreo de obra. Y finalmente, de N-Link, abajo a la derecha, que puede perforar hormigón para distintas instalaciones. Y nos motivaba poder entender cómo analizar estos robots para construcción, especialmente dado que no tenemos aún gran experiencia utilizando robots. Entonces, era difícil entender cuáles son los impactos de estos robots y también cómo deberíamos medirlos. Este último ejemplo que comenté para hacer perforaciones en hormigón, pudimos hacer un estudio bastante detallado y fue un poco el caso que nos motivó a seguir avanzando en este tema. Pudimos comparar la perforación para los soportes de la instalación de forma manual y con el robot dentro de un mismo proyecto en el que cuatro zonas realizaron la perforación de forma manual y cuatro zonas la realizaron con el robot. Entonces nos dio una muy buena base para entender cómo se comparaba uno con el otro. Y vimos que el robot redujo el 98% de las horas de trabajo realizando perforaciones, o sea, las horas de trabajo más repetitivas desde el punto de vista manual. También redujo 12 horas de limpieza gracias al diseño mismo del robot que tenía una aspiradora que absorbía el polvo a medida que se realizaban las perforaciones. La precisión también mejoró con un 3.3 milímetros en vez de 10 milímetros, que era la precisión manual. También redujo el retrabajo de un 5% estimado a un 3%. Y acá también algo que fue interesante fue que el 3% del robot es un 3% que estaba... Todos los días el robot estaba agarrando información del sitio y de qué agujeros se pudieron utilizar, cuáles no y cuáles fueron las razones del retrabajo. Y el 5% fue estimado en base a entrevistas y no había métricas concretas que se estén llevando a cabo en esa obra. Gracias a... Y también, perdón, el cronograma se redujo en un 10% utilizando el robot en las cuatro zonas de alrededor de 750 metros cuadrados. Entonces, gracias a estos beneficios y especialmente por las contribuciones a la seguridad del personal, el proyecto consideró que el robot fue mejor y recomendaron seguir utilizándolo en futuros casos. A pesar de que hubieron costos extras para la coordinación de la información del robot, especialmente, y hubo en total un 13% de incremento en los costos, igual, gracias a los beneficios en la seguridad, consideraron que deberían seguir utilizándolo. Entonces, luego terminamos este caso y creo que fue muy interesante tanto dentro de Sci-Fi también ver, primero que nada, que ya existen robots que se pueden utilizar y que, si bien habían algunos incrementos en los costos, igual se comparaban muy bien con los métodos tradicionales, pero nos dimos cuenta que obviamente teníamos que escalar rápidamente el número de casos de estudio para poder entender un poco mejor cómo los robots estaban comparando hacia los métodos tradicionales para distintos tipos de tareas. Entonces, primero realizamos dos casos similares a este de perforación de hormigón como muy en detalle y realizando estudios pilotos donde llevábamos al robot, a la obra y medíamos la productividad, calidad, etcétera, comparado con el método manual y haciendo experimentos de ese tipo. Y luego realizamos la primer clase de robótica en construcción para la Universidad de Stanford, llamada CE 327, Construction Robotics. Y en esta clase no solo participaron alumnos de posgrado de la Universidad de Stanford, sino también alumnos de la Universidad de Lima, y juntamos a 12 constructoras con 10 empresas de robótica, y cada estudiante era asignado a un par de constructoras más empresas de robótica para realizar este mismo análisis. Como mencioné, creo que fue lo único bueno de COVID de todo este año fue que pudimos involucrar no solo a la Universidad de Lima de forma remota, sino también muchas de estas empresas, no todas estaban ni en Estados Unidos ni en Latinoamérica, tuvimos empresas de Japón, de distintos lugares, y creo que solo gracias a COVID pudimos tener a tantos diferentes participantes en una misma clase. Entonces básicamente el objetivo de la clase era, y les voy a contar en un poco más detalle cada uno de los ejemplos que estudiamos en la clase, pero básicamente queríamos determinar cada uno de estos robots para un proyecto determinado que elegimos conjunto con los contratistas, cómo se comparaba en cuanto a seguridad, calidad, productividad y costo, y también queríamos entender cómo podemos elegir un proyecto que maximice los potenciales beneficios del robot, a quién involucrar, cuándo y cómo. Entonces, el método que utilizamos y que todos los alumnos utilizaban de forma consistente y para poder realizar todos los análisis, fue primero seleccionamos un proyecto de cada una de las empresas constructoras que se involucraron en la clase, y ellos obviamente estaban interesados en utilizar un robot en particular, entonces primero los alumnos analizaron las propiedades físicas tanto de la obra seleccionada como del robot, por ejemplo, espacio, iba a entrar, podía acceder a todos los lugares que necesitábamos acceder, qué tipo, no sé, wifi, conectividad, distintas como propiedades físicas que tanto el robot como la obra tenían para ver si eran compatibles, luego también analizaron la organización, cómo está compuesta obra, qué tipo de personal se necesita en el proceso tradicional, y también en el proceso cuando involucramos al robot. Muchos de estos robots no son productos que se compran, sino a veces también es un servicio que viene con su propio operario, entonces terminan funcionando como un subcontratista más en la obra. Y por último también los alumnos analizaron el proceso, cuál es el proceso de obra tradicional para esta tarea, y también vimos que había obviamente diferencias entre proyectos en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica, entonces era importante entender cómo se hace hoy en día esta tarea, y cómo se va a modificar ese proceso una vez que entre el robot, es viable o no es viable hacerlo. Y en esta etapa también hubo un poco de iteración, porque algunos proyectos que inicialmente habíamos elegido, luego de hacer este análisis nos dimos cuenta como, no, necesitábamos cambiarlo, pero una vez que ya todos los grupos estaban, ok, es viable, podemos utilizar este robot para este proyecto determinado, ahí pasamos a una segunda instancia en la que los alumnos estudiaron la seguridad, calidad, cronograma y costo, y por último, también alineando a los objetivos del cliente y del proyecto, pudieron dar recomendaciones acerca del uso del robot o no, para ese tipo de proyecto. Quiero destacar también que pudimos tener con nosotros a dos empresas peruanas, que participaron en esta primera instancia de la clase, que fueron Productiva y Megacentro, bueno, Megacentro un poco más del punto de vista del, como dueño y operario del proyecto, y en el caso de Productiva evaluamos el uso de CDI de maquinarias autónomas, como excavadoras, por ejemplo, y el segundo, para el caso de Megacentro, utilizamos Exim, que son unos drones autónomos, para recabar información del estado de la obra de forma automática, sin necesitar un operario. Voy a arrancar con estos dos ejemplos, porque creo que también fue muy interesante ver cómo, estos ejemplos que pudimos analizar para el caso de Lima, y luego mostrarles un poco los demás ejemplos que vimos en la clase, y voy a concluir con, cómo les fue a estos robots al final. Entonces, comenzando con Safe AI, este fue el ejemplo que utilizamos para un proyecto de Productiva en Altura, que tenían que realizar excavaciones, movimientos de tierra, entonces nos interesaba saber si este tipo de maquinaria autónoma era viable o no. Ellos, hoy en día, se utiliza también como un servicio, y cobran por milla transportada por el robot, y la idea es que se han tomado muchos de los análisis de vehículos autónomos, pero llevado hacia la obra, y que comparado con utilizar un auto de forma autónoma en la calle, en realidad la obra es un contexto un poco más estructurado, entonces ha sido más fácil obtener los permisos para trabajar de forma autónoma, especialmente se ha utilizado en proyectos remotos como en minería, por ejemplo. En segunda instancia, este ejemplo de Exim, de Autonomous Drones, fue otro ejemplo que pudimos estudiar para Lima, enfocándonos en la vigilancia del sitio, y la captura de realidad para un complejo de almacenes de Megacentro. Este robot puede inspeccionar de forma autónoma en entornos de difícil acceso, a veces en entornos que no tienen GPS, y producir un mapa 3D de la situación. Ahí podemos ver un poco en el video cómo funciona. Cuando nos llevamos al ejemplo de Megacentro, creo que fue muy interesante ver que era especialmente apropiado, porque las tareas de mantenimiento de los techos que Megacentro estaba interesado, hoy en día tienen que ser inspeccionados manualmente, pero con un dron se podría mapear la condición de los almacenes, en intervalos de tiempo más cortos, entonces en vez de realizar una inspección manual por año, podríamos tener una por mes, o incluso dos por mes, con un dron de forma autónoma, entonces eso también daría lugar a un mantenimiento más bien preventivo, antes de que la corrosión llegue a las etapas más estructurales del techo, entonces eso podría generar grandes reducciones en cuanto al costo del mantenimiento por metro cuadrado, y vimos que también el costo inicial del dron podría pagarse al cabo de dos años, entonces era algo que de parte de vista de la empresa se vio completamente viable. Luego, yendo a los demás ejemplos que vimos en la clase para distintas constructoras, este ejemplo de Hilti, en realidad es la evolución del ejemplo noruego que mostré al principio para perforación de hormigón, pero fue una startup que fue adquirida por Hilti, entonces hoy en día también tiene una versión mejorada de ese primer ejemplo que nos motivó nuestra investigación en robotía de construcción, y como ven el robot también puede marcar los agujeros para que después el instalador encuentre, esto es para ventilación, o cualquiera sea la instalación, ya los puede identificar rápidamente. Este ejemplo canvas que están basados en San Francisco, y se han centrado en las terminaciones de yeso, el robot logra un nivel de calidad 5, que es la máxima calidad a nivel comercial en Estados Unidos, por el mismo costo de calidad 4 de interiores, y tiene dos modalidades, la primera es un spray, y luego como un lijado mecánico, ahí estamos viendo cómo le cambian el end-effector para el lijado. Y este robot ya se ha utilizado en obras, principalmente en California, y ha colaborado también con la unión de trabajadores para poder entrenar operarios que antes solían hacer esta tarea de forma manual y enseñarles cómo manejar el robot. Entonces creo que en ese sentido ha sido un muy buen ejemplo de cómo también re-entrenar a los operarios. Ahora nos vamos a un ejemplo en Japón. En realidad las constructuras japonesas siempre han innovado en aplicaciones de robótica para construcción, y desde hace tres décadas que han tratado de solucionar muchos de estos problemas, pero vimos que realmente hoy en día es como que la tecnología ha llegado a un nivel en el que sí se puede aplicar más para espacios no estructurados como lo es una obra. En este caso estamos viendo un robot para transporte de materiales en obra. Ellos utilizan un sistema de control que le da la directiva al robot de qué material tiene que ser llevado a qué zona, y principalmente estos robots trabajan durante la noche y transportan el material en la zona donde se necesita en la próxima mañana y de esa forma el operario llega y ya tiene el material en el sector de la obra donde necesita. Nuevamente utilizan también muchos de los mismos sensores de los automóviles autónomos para poder conducir dentro de la obra sin chocar con ningún obstáculo, etc. Luego, este es un ejemplo de una empresa que se llama Taibot y se ha centrado en atado de barras de acero estructurales. Ellos se han enfocado en grandes proyectos horizontales, especialmente puentes, y con Machine Vision el robot identifica las intersecciones y automáticamente las ata. Ahora, yendo al espacio horizontal, yendo ahora en vertical, en un robot que transporta materiales en fachadas, se han centrado también en el transporte de materiales para el ensamblaje de los andamios, y hemos visto en uno de los proyectos, en el proyecto que lo utilizamos en la clase, que fue con la empresa constructora Bechtel, comentaron que era un gran problema que tiene hoy en día que hay muchos estudiantes al momento de manipular las barras del andamio mientras el obrero va subiendo en la fachada, entonces lo vieron como algo muy beneficioso. Este es otro ejemplo con un drone, pero en vez de realizar un poco distinto de Exim, que no para realizar mapeos y escaneos, este ejemplo se ha centrado en el replanteo exterior con estacas, y ya se ha utilizado para el replanteo de paneles solares, y también logra en cada estaca almacenar información sobre los distintos puntos del proyecto. Yendo hacia Spot, tal vez algunos ya hayan visto este video, Spot de Boston Dynamics es una plataforma móvil con cuatro patas, que puede realizar ciertas tareas, no está solo dedicado al área de construcción, ya que en realidad puede caminar en casi todos los terrenos que las personas pueden caminar, entonces eso lo hace especialmente resiliente para caminar en una obra. Se ha utilizado también para capturar la realidad similar a Exim, pero pudiendo acceder a interiores, Exim es solo para exteriores, por ejemplo. En el futuro también podemos pensar en que va a poder realizar más tareas porque podemos montar diferentes sensores, o incluso un brazo robótico encima de esta plataforma móvil. Y finalmente, este es un ejemplo de un exoskeleton, que es más como un mecanismo de asistencia para el humano mientras realiza una tarea. Entonces, obviamente, acá el robot depende en gran medida del hombre y de los movimientos de la persona, pero ha tenido grandes beneficios en cuanto a reducir la fatiga y alivianar el peso de tareas rutinarias. Para terminar, nada más, algunas observaciones en común de los 10 mecanismos y de los impactos que vimos en los proyectos que seleccionamos. En general, muy buenos resultados en cuanto a seguridad y calidad. Vimos mejoras porque muchos de estos robots reducen partes del trabajo que son muy repetitivos, entre un 25 y hasta un 100%, dependiendo de qué tanto de la tarea puede realizar el robot. Hubieron algunos casos en los que las condiciones peligrosas se siguen manteniendo. Por ejemplo, en el caso del exoskeleton, la persona sigue estando expuesta al ruido, a realizar tareas tal vez en altura, pero se le brinda un apoyo, pero no lo estamos sacando de una condición peligrosa, como es, por ejemplo, el caso de la maquinaria autónoma en el que podemos sacar al operario de la cabina. Y también vimos que, en algunos casos, la seguridad era difícil de cuantificar, porque algunas tareas no serían un incidente que podemos medir para un proyecto determinado, sino que es algo que a lo largo de la carrera a una persona le puede generar problemas a largo plazo, pero son un poco más difíciles de acceder a esas estadísticas. Y luego, en otros casos, vimos que era información que de repente tendría un subcontratista, pero entonces no podríamos acceder a ella. En cuanto a la calidad, vimos, sí, muy buenos resultados en cuanto a mejoras de precisión y en reducción del retrabajo. En promedio, casi todos los casos tenían alrededor de 5% de retrabajo y los robots lograron reducir un 62% de ese retrabajo. En cuanto al cronograma, ocho de los casos lograron reducir el cronograma. En uno de los casos se mantuvo igual, o sea, el robot tenía exactamente una gran maduración que el método tradicional y en uno de los casos incluso aumentó, o sea, el robot tenía una peor productividad que el método tradicional y esto en realidad no es algo tan extraño porque muchas de estas tareas a veces son más fáciles de hacer por una persona que por un robot porque para el robot hay partes de logística y algunas tareas como preliminares que son un poco más lentas, entonces sí es algo que ya hemos visto anteriormente. Y luego respecto al costo, vimos como una edición de 60-40 en cuanto a los casos que estudiamos. En 6 de los casos aumentó el costo y en 4 se redujo. Y también creo que acá es algo, sí hemos visto que en varios de los casos aumenta el costo porque o hay una inversión inicial en un sistema nuevo o hay costos a veces relacionados al entrenamiento de los operarios, etcétera, que son costos que ocurren más bien al principio. Pero cabe destacar que en la mitad de los casos los robots superaron la producción tradicional en las cuatro categorías, entonces creo que eso muestra que incluso en esta etapa inicial porque todavía estamos en un momento en el que estos números se están cambiando porque los robots se están mejorando constantemente con feedback de las obras en las que se utilizan, pero igual mostraron incluso hoy buenos beneficios para la adopción, creo que incluso mejora lo que muchos de nuestros partners en la clase se habían esperado. Vimos obviamente que sí, la productividad no era siempre el mayor beneficio de todos los robots, incluso algunos como vimos son más lentos que el método tradicional y esto también apuntó que tenemos que mejorar la forma de trackear los resultados en cuanto a seguridad y calidad porque hay casos en el que la única mejor era la seguridad pero si no tenemos buenas métricas para entender cuáles son los problemas en cuanto a seguridad que enfrentamos hoy es difícil justificar el uso del robot. Obviamente también en algunos casos vimos que algunos robots tienen grandes limitaciones como la accesibilidad, duración de batería, comunicación entre otros sistemas y también en el momento de la decisión del diseño por ejemplo en el caso del robot para transportar materiales se necesitaba un ascensor especial de determinadas dimensiones en la obra entonces eso es algo que si no pensamos con suficiente anticipación que vamos a tener ese robot es muy difícil luego después poder incorporarlo. Y también nos dio un poco para reflexionar sobre el rol del operador en ninguno de estos casos el robot era 100% autónomo siempre se necesitaba alguien o supervisando o dándole cierta información al robot y creo que también es interesante ver en el futuro cuál es esa relación entre el hombre y el robot y cómo podemos mejorar también o entrenar al operador para que sea experto en el robot. Y por último también mencionamos un poco cuál es el modelo de negocio adecuado para implementarlo porque algunas pueden ser un producto que compramos y es una inversión inicial como una maquinaria de obra y otros casos que muchos están optando ahora por ofrecer el robot como un servicio entonces puede ser que te cobren por obra o por mes etcétera y vimos que las consultoras en principio se están inclinando más hacia este servicio pero luego como por el otro lado también tenemos que pensar un poco en qué se puede hacer con los datos de 100 proyectos porque estos robots están recabando mucha información sobre la obra hasta el punto de que están trabajando como un subcontratista que entiende mucho de la planificación de obra entonces también hay que empezar a pensar en quién va a gestionar estos datos quién es el dueño de la información etcétera en sí hoy quería mostrarles y espero que en poco tiempo igual poder dar un pantallazo de los distintos robots que hemos estudiado el método que utilizamos para tener una forma consistente de analizar a todos por igual para un proyecto en particular y un poco cuáles fueron las conclusiones de este estudio pero sin sacar de que si son robots que siguen avanzando entonces hay que como periódicamente también actualizar los datos que vamos a obtener para terminar nada más quiero agradecer a Saifi por apoyar la investigación y también a la Universidad de Lima Omar Alfaro de CITIC que nos ayudó a hacer las conexiones con la industria y Megacentro y Productiva y bueno obviamente a todas las empresas que colaboran en la investición pero en particular las dos empresas de Perú que nos brindaron mucha información sobre sus proyectos muchas gracias Muchas gracias arquitecta le decía interesante la presentación más bien hay algunas consultas que quisieran hacerle y una de ellas dice si se ha evaluado el porcentaje de reducción de personal en obras en general utilizando robots Sí una o sea obviamente en cada uno de estos casos y no me dio el tiempo de mostrar en detalle el análisis hacia cada caso pero sí hicimos ese tipo de estudio en cuanto a de repente con el robot necesitas nada más una persona que esté supervisando pero no tenés a dos o a tres como en el método tradicional pero algo que vimos es que es un poco difícil generalizar esas afirmaciones porque depende un poco de las condiciones de cada proyecto de repente un robot es muy eficiente para un proyecto en particular o para un tipo de terreno lo que sea pero no no es que siempre se comporta de esa forma entonces vimos que por lo menos en la clase nuestro estudio se enfocaba en un proyecto particular pero es difícil generalizar este robot siempre reduce un 40% la manadora manual porque no como no es real Ok otra consulta es si estos robots de movimientos de tierra digamos necesitan una programación inicial conociendo pues que los terrenos pueden ser distintos ¿no? Sí en realidad lo que utilizan esas maquinerías autónomas es tienen un un módulo autónomo que está como por encima de la máquina pero en realidad ellos usan cualquier maquinaria completamente regular que pueda tener la constructora ya en su en su en su poder y lo que hacen es hay hay un periodo como parte del software ellos pueden mapear el terreno de cuáles son las condiciones pero en verdad si si la maquinaria tradicional podía usarse en ese terreno ellos también pueden o sea es como básicamente es la misma máquina nada más que en vez de que la persona tome la decisión de se puede manejar de forma autónoma igual con un operario pero a una distancia segura no adentro de la de la máquina otra consulta nos dice si la robótica solo es una herramienta en la ingeniería y en esta cuarta revolución industrial cuánto va a colaborar en los procesos constructivos no estoy segura si entiendo correctamente la pregunta sería como si nada más es una herramienta si solo es una herramienta en la ingeniería o es que o tiene digamos hacia el futuro una colaboración más en los procesos constructivos bueno creo que también eso es una pregunta bien interesante porque en algunos de los casos los robots quieren como no modificar lo menos posible el método tradicional porque dicen no si modificamos mucho tal vez va a ser muy difícil que ser adoptados entonces por ahí tratan de emular exactamente el método tradicional solamente que reemplazan en alguna parte muy repetitiva al operario pero en otros casos vimos por ejemplo en el caso de canvas para acabados interiores de yeso que ellos en realidad cambiaron también el típico material que utilizan para actualmente dicen mudding no estoy segura es como el se me fue la palabra en español pero bueno como la terminación que ellos dan es otro tipo de material que al final cuando está terminado no te das cuenta que fuera distinto al método tradicional pero realmente utilizan otro material que tiene otros tiempos de secado entonces ahí encontraron muchas buenas eficiencias para sus proyectos y en realidad cambiaron sí un poco el método tradicional porque están cambiando los materiales el tipo de forma de aplicación y creo que eso también es interesante como que en otros casos parece que en realidad sí hay formas más eficientes una vez que se hace de forma autónoma y encontrar un poco eso y creo que las empresas que lo han logrado también les está yendo muy bien ok y aquí las dos últimas consultas arquitecta hasta qué tipos de obra digamos puede ser viable la utilización de los robots y cuál sería el régimen laboral de los robots contratados por entidades públicas básicamente si en términos de tipo de obra obviamente de nuevo varía mucho según el tipo de robot por ejemplo el robot de atado de acero solamente funciona en puentes de ciertas dimensiones como que sí tienen requerimientos bastante estrictos pero después por ejemplo otras como el determinado de yeso puede ser para cualquier proyecto comercial o residencial o sea no tienen de repente esas restricciones tan grandes pero entonces sí varía mucho según cada robot tiene como ok de acá hasta acá somos viables pero no este tipo de proyectos entonces por eso también nos tomó un tiempo en la como viabilidad inicial entender si los proyectos que las constructoras habían seleccionado si realmente sí eran viables como que fue parte del proceso de análisis ¿Cómo era la segunda parte de la pregunta? Perdón Era relacionado con el régimen laboral de los contratos de robots Sí bueno algo que vimos que también creo que es interesante es el hecho de que como en general nada más requieren a una persona supervisándolos eso también permite que se puedan utilizar durante la noche o trabajar horas extendidas tanto o sea dos turnos por ejemplo creo que eso también se vio como un gran beneficio en cuanto a la productividad en alguno de los casos y en términos de contratos y ahí sí es creo también un tema que va a seguir evolucionando hay casos que como mencioné se compra como cualquier maquinaria que podrías comprar y luego te tenés que encargar de mantenimiento tal vez hay algún costo menor por mes de interpretación de datos por ejemplo con la empresa que creó el robot pero es más bien una maquinaria propia de la constructora pero en otros casos estamos viendo que el método es más como un servicio entonces sería más parecido a contratar un subcontratista y eso también depende un poco porque por ejemplo si yo soy una constructora que hace tengo mi propio equipo para hacer erección de yeso y terminaciones entonces yo puedo decidir ok le doy la terminación al robot canvas pero en realidad si yo subcontrato a otro equipo para todo el yeso tendría que negociar con ese equipo de que parte de su trabajo ahora lo va a hacer un robot entonces ahí también entran como distintos distintas complejidades desde el punto de vista de la organización y de cuáles son las entidades que tienen que estar a favor de utilizarlo ok muchísimas gracias arquitecta acá una consulta final en todo caso nos indican si hay diferencias entre un robot y una máquina bueno este también es un tema un poco controversial según qué definición de robot se utilice de la literatura distintos autores como apuntan a diferentes cosas como por ejemplo puedes decir cualquier maquinaria que se pueda programar es un robot pero entonces ahí hay gente que dice un microondas entonces es un robot básicamente porque es algo que podemos programar y después funciona de forma autónoma calentando la comida y nosotros nada más después la sacamos entonces según qué definición de la literatura usemos hay gente que tiene distintas interpretaciones hoy en día cuando están de forma estática por ejemplo cuando vamos a una fábrica y hay maquinaria si está de forma estática en general se le dice maquinaria y no robot pero obviamente algunos de esos tienen ciertos niveles de programación y de autonomía por más de que estén quietos entonces es un poco ambiguo lo que sí está casi todo el mundo está de acuerdo es que cuando hay un brazo robótico ya es un robot como por ejemplo el brazo que vimos para las perforaciones en hormigón ese como que sería un caso muy claro pero sí claramente puedes tener algunos elementos que están un poco más ambiguos por ejemplo el exosqueleto es uno que es bien ambiguo según qué definición tomemos puede ser más o menos robot o según si tiene porque hay unos que tienen motores y otros que no entonces algunos consideran que los que tienen motores sí son robots y los que no no son robots pero creo que es un tema para una conversación más larga pero encantada de bueno si hay más consultas también por por email correcto arquitecta nosotros como congreso nacional de ingeniería 2021 agradecerle su participación arquitecta cintia y bueno será esta nueva oportunidad y agradecer Uruguay por esta exposición muy buenas tardes de Perú muchas gracias un gusto gracias